De regreso está con nosotros Mauricio López Zamora, el coordinador de exposiciones temporales en el Museo de Ciencias, Centro de Ciencias Explora aquí en León, un espacio para visitar y tomar en cuenta en estos días de la Semana Santa y bueno, en general, cuando se tenga tiempo. Gracias por estar aquí, Mauricio. Al contrario, gracias a nosotros, gracias a ustedes que nos visitan y gracias por la invitación. ¿Qué tienes de novedades de Explora en estos días de vacaciones, cuando los niños pueden ir al museo con calma con sus papás? Exactamente, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy que inician las vacaciones para este periodo vacacional, los invitamos a que nos visiten al Centro de Ciencias Explora para que vean nuestra más reciente exposición temporal, que es Energía, la cual el objetivo es proporcionales a los padres de familia y a los niños y en general a todo el visitante. Es información acerca de lo importante que es la energía hoy en día, no porque ya estemos en otra época, ya deja de ser algo necesario. Al contrario. Exactamente, hoy en día es... Respuestas alternativas. Exactamente. ¿Qué contiene la exposición temporal? ¿Es nueva? ¿Está recién jurada, montada? Así es, la de la que acabamos de inaugurar el 23 de febrero y va a estar vigente hasta el 30 de abril. ¿Qué podrán ver ahí los niños que vayan a los papás? Son 18 módulos totalmente interactivos, lúdicos, prácticos, participativos, en los que se les orienta de algún modo a que el niño esté no nada más con letras, sino con interacciones a través de pantallas, táctiles, computadoras o juegos que tenemos instalados. Para que el niño sepa lo que es una energía, cuáles son los tipos de energía, fuentes renovables, no renovables, pero todo de manera práctica. De que él esté moviendo el touch, que él esté moviendo o participando en competencia, por ejemplo, con algún otro pequeño que nos visite. Para que se dé cuenta... Exactamente, todo con mucha energía para que aprendan, refrenden el conocimiento y se diviertan. ¿Cómo les ha ido de que se inauguró la muestra para acá? ¿Ustedes recaban mucho las impresiones de sus visitantes? ¿Qué les dicen con respecto a esta muestra? Muy buenos votos, muy buenos comentarios. De hecho, la participación, tanto del expo anterior como de esta, ha sido de las más altas en últimas fechas, porque el anterior fue algo totalmente lúdico y psicológico y este ya es algo más que involucra a la sociedad. Nosotros, como tal centro de ciencias, precisamente provocamos que se genere ese conocimiento científico y tecnológico. Y hoy tenemos una exposición totalmente científica y tecnológica. ¿Los apoya alguna institución para el contenido de la exposición o solo lo hacen ustedes, Mauricio? Se busca apoyo de parte de la Federación del Estado, por parte de la CONCITEJ, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guanajuato. ¿Esto es materia de apoyo económico? No, en cuanto a contenido. ¿Contenido? Sí, exactamente. ¿ConCITEJ participa? Exactamente. Por ejemplo, el CIO, que tiene mucho que ver con estos temas, el Centro de Investigaciones en Óptica, no lo están invitando. Este no participó. Pero en algunos otros. Exactamente, ya esperemos tener la oportunidad de participar. Para que se hagan una idea, bueno, pues los papás que nos escuchan, ¿cuánto tiempo de recorrido contemplan esta exposición aproximadamente? 45 o 50 minutos, más o menos, dependiendo de qué tanta gente tengamos al momento de la sesión. Para una visita a Explora planeada, pues también se puede programar otras cuestiones, como, no sé, el IMAX o algunas otras salas. ¿Qué más tienen en este momento? Exactamente, tenemos, bueno, como bien mencionas, es la sala del IMAX, que es la película sobre el espacio, donde no es nada más una visita al espacio, sino que contempla las visiones que se tienen para instalar una base en Marte, por ejemplo. Todo lo que fue el transbordador Challenger, que hoy por hoy ya se encuentra descansando gracias a su fructífero programa. Con imágenes espectaculares. Exactamente, todo con vista hacia el espacio exterior y hacia la Tierra. Muy, muy espectacular. ¿Cuánto dura esta película? 40 minutos. También. Así es, exactamente. Ya pueden ir programando una estancia ahí de unas 3 o 4 horas antes de ir a comer o después, ¿no? Exactamente. ¿Horarios del museo, por cierto, recuerdan otros? Claro, sí, es de martes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábados, domingos, días festivos de 10 a 7. ¿Qué va a pasar en Viernes Santos, Jueves Santos, todo normal? Todo normal. Nosotros nos cerramos, Explora los espera con los brazos abiertos para que nos visiten, por favor. Entonces, a partir de hoy a las 3 de la tarde los invitamos a que nos visiten en este periodo vacacional. Explora no se cierra, al contrario, siga abierto y permanecerá abierto gracias a ustedes. ¿Recuerdan los precios también? Claro, sí. Los descuentos que hay, etc. Por paquete, por ejemplo, para el Expo Temporal, si se compra el paquete completo son 15 pesos. Si ustedes quisieran nada más entrar a la pura exposición son 20 pesos. A partir de ahí ustedes tienen una gama de precios muy, muy amplias debido a que tenemos paquetes especiales para puras salas o salas e IMAX. Salas, IMAX y talleres, en fin, toda la gama que contempla de actividades. O puede ser al IMAX también nada más. Exactamente. Entonces, varía los precios, sigue conforme a las necesidades y gustos que los visitantes quieran. ¿Cuánto vale ahorita el IMAX, la película del IMAX? Son 48 pesos, IMAX no recuerdo. Y que es una de las cosas más caras que tienen, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como tal, son precios muy accesibles para todas las edades y para todas las áreas que tenemos. Muy bien. Algo que se nos quede, ¿qué más tenemos ahí en Explore en este momento? La sala. Para que no lo conoce, platícanos un poco de las exposiciones permanentes. Claro que sí, son cinco salas. Una es dedicada al movimiento que comprende aspectos de física, desde lo más simple y sencillo hasta cuestiones ya más avanzadas que hoy en día tenemos. Tenemos a la sala del agua, que es composición desde una pecera, por ejemplo, donde tenemos distintos peces que tenemos aquí en el país. Afortunadamente, tenemos uno de los océanos más ricos en biodiversidad. Tenemos también lo que es la sala del cuerpo humano, todo lo que comprende nuestro sistema y organismos. Entonces, tenemos una gran variedad de representaciones gráficas, holográficas, incluso para hacer ahí representaciones creativas y gráficas sobre nuestro esqueleto, nuestros sistemas, por ejemplo, digestivo, óptico. Complementando todo un poco las gamas que normalmente hacemos en la escuela o que tenemos en la escuela. Tenemos también la sala de comunicación, representa lo que viene siendo la tecnología de hace a lo mejor 20, 30 años. Tenemos un estudio de TV, un estudio de radio. Y hay que actualizarse. Exactamente, hay que estar a la par. Entonces, no es nada más algo que ustedes puedan ir a ver, es algo que puedan tocar, que puedan aprender, que puedan mover, para que ustedes sepan qué es lo que tenemos hoy en día. No es nada más estar, pues aquí, por ejemplo, atrás de un micrófono y que nadie nos vea, sino que tenemos la posibilidad de ver y saber y comprender qué es lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Aquí situado muy cerca donde estamos nosotros, el Museo de Ciencias Explora, estacionamiento amplio, quien venga de otra ciudad puede venir a la gente. Y lugares para comer muy cerca también. Mucho espacio de áreas verdes, por cierto, también muy agradable y con este clima, ya afortunadamente de calor, los esperamos. Estamos detrás de la Feria de León, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama la calzada? Es avenida Paseo de los Niños. Paseo de los Niños. Paseo de los Niños y Francisco Villa. Muy bien. Pues muchas gracias, Mauricio. Al contrario, gracias por la invitación. Estamos pendientes y bueno, hay una opción, vamos a tener otras para platicar de otros lugares del Estado, ahora que venga el secretario de Turismo, Fernando Olivera. Por lo pronto, explora una primera opción para actividades esta Semana Santa. Gracias a Mauricio López Amor, el coordinador de exposiciones temporales. Regreso. Gracias. Gracias.